¡Suscríbete! ¡Los, los, 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 los! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? Bien, bien, todo bien, aquí ya la cuarentena medio chata, pero todo bien. ¿Y usted cómo va? Bien, pues, aquí con la cuarentena partigo, pero hay que hacerlo. Sí, pues, bueno, tienen que cuidarse. Sí, pues, tú cachás que los que pasamos los 40 tenemos que cuidarnos más. Exactamente, señor factor de riesgo. Sí, pues, el virus lo crearon para eliminarnos a nosotros, los viejitos. A los barbetalco. Exacto. Oye, gracias a toda la gente que se suscribe y a toda la gente que, ¿cómo se llama? Se escriben en Instagram y toda esa web. Sí, que nos siguen en Instagram son más fieles que los que nos se suscriben a YouTube. No, acá en YouTube está lleno de huevos, no. Es no flaques de lojete. Déjense defender a las bandas de intérpretes, ni que les pagáramos. Son tan re aguevonados, weón. La dura, weón. No, es como si a nosotros nos dijeran que, no sé, weón, imaginemos que Andy Derry es homosexual. ¿Qué me importa un pico si es homosexual? La dura, weón. Me importa un pico si canta mal, weón, del. Como tres, carajo. Oye, la web que le traemos hoy día, la sugirieron por Instagram, Terror of the Void, había sugerido esta, que es CRO Grave. Se llama la... Así que, ¿cómo se llama? C-R-O Grave. C-R-O Grave. O, should be... O sea, en realidad, más C-R-O. C-R-O. C-R-O nomás, si estamos en Chile, weón. Viste que hay que desvirtuar el idioma español, ya que nos dijeron esa weón, porque dejamos la cagada con el idioma. Ah, que se vayan a laar, pero bueno, da lo mismo, weón. Y que el weón tuviera el mejor lenguaje del planeta, idiota, weón. La dura. Oye, ya, entonces vamos a empezar con C-R-O y la canción Grave. Así que, póngale nomás. Ya, y la vamos a hacer corta porque son tres minutos, tres. Exacto. Póngale, bueno, nomás, papito. Póngale, bueno, nomás, papito. Está bonito el camino, me recuerda, me recuerda a Quintero. Ahora, Quintero, Quintero, por si acaso, sigue igual de, igual o peor de contaminado que hace un año atrás, por si acaso. O sea, todavía hay un zombie en esa weón. Sí. Muy bien, y mutante, y weón. Sí, puta, sobre todo, es como ir a Dying Light, pero con agua. O ir a Harlan, pero con agua. La dura. Es como The Following, The Following, no Dying Light, es como el DLC de The Following con Mar, en una wea así. Y abónden. Y abónden. Es grave. Es grave, no es grave, eso mismo te iba a decir. Mira, mira, nos pegamos su guatazo. Pero nos pegamos, nos pegamos nuestro, weón. Su guatazo por Longhi. Pero mira. Eso, eso para que sepan, para que sepan realmente ustedes, pelotudos, para que sepan que la wea no la vemos. Sí, pues. Ahí para que sepan que está buena. Y tampoco sabíamos, tampoco sabíamos que la wea viene con los subtítulos pegados. La dura. Oye, en los pocos momentos que lleva el video, igual está como interesante. Está interesante el trasfondo, además que también el, ¿cómo se llama? La locación está a filetes, las luces me gustaron caletas. Me acordó mucho a estos caminos otoñales, weón, así. ¿Qué? ¿Del campo? Del campo, sí. O algo de la playa, así como que el weón lo hizo en la mañana y está cagado frío. Es la dura. Pero sabéis que va súper bien, súper interesante. No he podido escuchar bien la voz, pero porque ha cantado re poco. Lo mejor es que abro el camino a tierra. Eso. Eso es bueno. Vamos. Póngale no más. Y todo el mundo sabe lo que puede significar. Hey, en mi corazón sin llave, las puertas se me cierran y sin nadie que vendrá. ¿Cachai que no tiene para qué hacer rimar la weá porque está contando una historia? Sí, y además que también igual la voz no es una weá desagradable, no es algo así como... Por fin no es grave la weá, weón. Sí, weón. Y... Mira, me recordó algo que usted detesta, pero me recordó un poco a Lucy Gay, perdón, a Lucifer. Perdón, Lucy Bell. Ah, sí, weón, de hecho, eso te iba a decir que tu compadre acá canta bien parecido al otro fome culeado. Sí, pero es como más entretenido. No es tan así, pero sí. La dura, eso es cierto. Eso sí. Así que vamos bien, weón, es que me está gustando bastante. Nosotros en reunión de pauta habíamos decidido dejar de hacer videos buenos, bueno, esta weá no la conocíamos, o videos interesantes para hacer puras mierdas, acuérdate que nos toca hacer la weá del coronavirus, de esos cromas del orto que salió hace como un mes atrás. Vamos a ver si... En un momento lo vamos a tirar esa weá. Vamos a ver si rinde frutos, en volano, pues bueno, en volano da la weá y vayan a la chucha y no lo hacemos. Lo malo es que ese video dura como cuatro minutos más largo que la chucha. Por lo mismo. Mira, de momento, ¿cachai? Como lo decíamos recién, está súper interesante el hecho de que la voz no está chacha. Más encima te va contando una historia y la locación es filete. Más encima tiene esto que te da para pensar qué hora es. Esta weá la hizo en la noche, esta weá la hizo en la mañana, anda llegando de un carreto, alguna weá así. Pero los colores, ¿cachai? Las luces, la... Está genial. Está interesante. Está bueno, bueno. Oye, a todo esto, la weá del fuera coronavirus, la weá se llama Saxo Man y los Casanovas. Pero bueno, está weá la vamos a hacer. Están ahí invocando a weonados, culiados. Quizás la vamos a hacer en algún momento. Ya sigamos. Un recuerdo cuando me matabas lento dentro de esa oscura y sucia habitación. Lo mataban con apuñalaz de carne. En volapu, bueno. Pues lo mataban a tadralazo. ¿A tadralazo? Así. La dura, no se ha ido. La dura, no se ha ido. Ya, como. Pueden ir. No funciona sin tu fuego. No lo dudo y te lo entrego. Pero qué más ambición. Si ya no queda nada de lo que prometiste. Lo veo en tu mirada y sé bien cuando mentiste. Juro que intento salir, juro que intento huir, pero nadie está escuchando, pero nadie está esperando. Si ya no queda nada de lo que prometiste. Lo veo en tu mirada y sé bien cuando estás triste. ¿Cachai? De que fuera, fuera de, de, del estilo o fuera de lo que sea, es bastante interesante el hecho de que todo el video sea el camino que él está recorriendo y que la weá siga tras, eh, tras de él, ¿cachai? O sea que este tipo te está contando una historia, o sea, un poco más, más, como se dice, más simple. Pero como que el guán te está contando una historia de aquí a la vuelta de la cuadra, ¿cachai? Como que el guán va para un lado y en ese trayecto te está contando una historia bastante libre por lo demás. Como que se aburrió el carrete y se fue caminando solo para la casa. Es, la dura. Como una weá así, hay carrete culeado, fome, me voy para la casa mejor, me prendo un pucho, me voy caminando y voy contando una historia, una weá así. Voy contando qué weá me pasó y por qué la odio tanto. Por qué odio tanto la vida, por qué rechazo toda esta weá, esta puta sociedad. Y me doy a la mierda contando esta weá, llego a mi casa y con weá me voy a desvestir o ponerme pijama o me voy a echar, me voy a sacar las puras zapatillas. Claro, o lo que hacía yo de repente cuando venía de vuelta así y llegaba a la casa, comía alguna weá y me ponía a ver mono. Bueno, yo siempre, yo siempre quise, después de un carrete, cuando me iba caminando así tipo 6 de la mañana, llegar a la casa y hacerme una, pero nunca pude porque lo encontraba tan fome. Como que lo único que quería era llegar a tu casa y echarte y prendí ahí la tele y veía ahí la misa a veces. Imagínate el tiempo que te estoy diciendo. Veía la misa de los domingos en Canal 13 o si no veía que algún matinal en ese tiempo no había cable, yo no tenía cable. La dura. Entonces veía ahí la weá que estuviese en los tres canales que estaban en ese tiempo que como que la llegaban, que era el 13, TVN y Televisión, que en ese tiempo era el Canal 11. O RTU, weón, ahí, puta, ¿dónde está el carnet ahí? Cagando abajo. O de repente, no sé, pues te ponía ahí a esperar que volviera a la programación viendo el Angelito, el Canal 13, y ahí... No, claro, no, 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 con el Angelito no. Aunque me importa, no creo en Angelito, pero... Póngale, no. Quería hacerla, pero nunca la hice porque dije, ¿cómo será la weá? No, sí, fome, ya, ya. Y como nunca fui bueno para chupar, ¿cachai? Para tomar, después, un poquito más adelante, cuando empecé a ver a los Winchester, ahí me puse a tomar el whisky, pero ya lo dejé el agua ahí. Era mucha plata. Muy bien, yo no. Sí. Juro que intento salir, juro que intentaba huir, pero nadie está escuchando, pero nadie estaba ahí. Estaba en un solo. ¿Cachaste que el perro le ladró un poco a él, a CRO, debe ser, y el resto le ladró al camarógrafo, el guón que va atrás? Sí, sí, caché. Sí, caché, bueno. Esas son las cosas que en audiovisual algunos no cachan, entonces, como que, aquí, dense cuenta una weá, en lo que es audiovisual, la cámara va con, o sea, la cámara o lo que lleven grabando, va con el iris o con el diapragma un poquito más abierto para que se vea, porque no creo que vaya un weón atrás, ¿cachai? O algo con un camión o alguna cosa, bueno, a lo mejor va con algo motorizado, ¿cachai? Pero que vaya con una luz porque se notaría el movimiento. Si se dan cuenta, la sombra de él está abajo, hacia un lado, y no hacia adelante, ¿cachai? Entonces, están ocupando la luz exterior, solamente la luz que puede llegar del cielo, que se nota que está nublado, por eso es bueno grabar o filmar o rodar algo cuando el día está nublado, porque desde que se da la luz, pues, a las 7 de la mañana, o 7 y media, 8, hasta las 6 de la mañana, tenéis, en la misma temperatura de color, tenéis la misma luz, entonces podés estar todo el día haciendo el agua, porque lo mejor es que el agua ni siquiera te asombra. Sí, pues. Entonces, aquí, los weónes están, yo creo que están ocupando solamente la luz del alumbrado público. Que, de hecho, está muy bien realizada y la weón se ve muy bien. Te da esa impresión de que, es que, yo creo que este video igual es como inmersivo, porque el hecho de que tú lo estáis viendo y tratáis de escuchar lo que pasa, y de repente decís como, weón, yo he estado en esa, o yo puedo estar en esa, y como que la weón te mete dentro del mundo. Esos son dos tipos de videos que se agradecen, weón. Exactamente, y esta weón está bastante buena, aparte que igual es más, es como un pop rock, digo yo, y el solo no está mal, weón, pero está bastante bien lindo el tema de sí. Sí, está boni. Sí, vamos a seguir, que quedan 20 segundos. ¿Cachai? Que ocupan, notan que están ocupando la luz exterior, no están ocupando ellos luz propia, porque ahí, si hubiesen tenido foco, se hubiese visto a él más iluminado, y como que pasa, viola con el fondo oscuro. No hay bastante... ¿Sí? Pónganelo. Sí. Ya. Enlightened. Mira, con respecto al video, cachai, el video está súper bien realizado, me gustó, calita. Además que, como decía yo anteriormente, es un video súper inmersivo, cachai, es una weón de que tú lo veis y decís como, weón, yo estaba en esa, o yo puedo estar en esa, o esta situación, o esta weón me trae muchos recuerdos. Además que, como lo has recalcado, weón. Que, Dan, vuelva la pantalla grande, porque te veo muy chiquitito. De veras, de veras, chucha. Estoy recordando de cómo... ¿Cómo se hacía? Sí, ya no me acuerdo. Lo tenés que hacer tú, arriba. Debe ser yo, ahí sí, pues, eso. ¿Cachai? Entonces, es súper inmersivo y además que te lleva a eso, y como decís tú, es como todo natural. ¿A qué me refiero con eso? Es un tema que no necesitaron utilizar el recurso de la luz, como tú decías, y no es una weón que... Es una weón que se ve natural, cachai. Es algo que tú lo vas tomando, lo veí, y puede ser cualquier persona. ¿Cachai? Y eso es bacán. Con respecto a la voz, puta, claro, decíamos que era, parecía tu compadre el de... Al que bostezas, al fome culiado. Pero... Pero sabés que es bueno, es piola. Y la canción, como que, la canción en sí dice lo justo y lo necesario. O sea, como que no tiene que decir mucho más. Aparte, sabés que lo bueno de esta weá, lo bueno que me gustó de esto, se llama Claudio Valenzuela. El fome culiado. El de Lucy Gay. Lo que me gustó fue que el weón nunca lo mostraron. Siempre de espalda. Sí. ¿Cachai? Y es como si... Yo a mí, cada vez que yo escucho una canción, que como que no se repite, porque igual se repitió como una oración. ¿Cachai? Pero cuando va contando algo, yo al tiro me recuerdo de la leyenda del A y el Mago, que no tiene coro. Esa canción no tiene coro. No, pues. ¿Cachai? Entonces, te cuento una historia y aunque por muy rebuscada que pueda hacerte, la cuento igual y no tiene coro. Esta weá tampoco la encontré como esa weá en lo que se refiere a la letra. Pero igual es bastante entretenido, weán, y bastante buena la propuesta de esta canción. Me gustó, weán. Pensando también que el estilo del tipo este es puta... Originalmente es dance electrónica, también tiene hip-hop y rap. ¿Cachai? Quizás no vimos de eso en este video, pero se agradece caleta no por el hecho de que no nos guste la weá, sino que porque es una propuesta distinta. Y esas propuestas distintas son las que van marcando. Y esa es la weá que es bueno. No necesariamente como lo habíamos hecho en análisis anteriores. Necesitáis utilizar todo un presupuesto para hacer una weá fabulosa, siendo de que aquí con muy poco hiciste una weá demasiado opulenta. Y esa weá se agradece caleta. Pasó mi mamá por ahí. Sí, un saludo ahí a la... Se alcanzó a ver mi mamá por ahí. En la televisión, ¿viste? Yo este video... Mamá, mamá, todo el mundo te va a ver. Sí, pobre niño la mamá que pide. Pobre mamá, es lo que tuvo que parir esa weá que está ahí en el sillón. Bueno, es lo que hay. Bueno, al video este, ¿sabes qué? Yo le voy a dar de nota de 1 a 10, le voy a dar un 10, weón. No sé, es que está bastante simple, decente, inmersivo, weón. Los colores bonitos, todo piola, me gustó. Pase nomás, mamá, pase. Disculpe, bebé. Pase nomás. Por aquí, mire, ¿qué va pasando? Pase, pase. Pero pase, no. Ya, yo la voy a tapar. Ya, ahí. No, weón, yo también le voy a dar un 10 al video. El video y la canción, weón. No es vernos así enojados. Sí. Y si lo mejor que tenemos que hacer es poner video idiotas. Miren, yo les voy a hacer una consulta a todos ustedes. Quieren, porque nosotros terminamos con la weá de la trilogía, con Israel Lanusa, pero hay unos cuantos videoclips de este weón que vale la pena tenerlo en el canal nuevamente. Pero, ¿a ustedes les gustaría que analizáramos otro video de Rae Lanusa? Yo quiero, yo quiero hacerlo porque hay una weá que es asquerosamente horrible. Hay dos, hay dos. En Brasil 14 y la otra o algo así. Y la otra weá es Dios de metal. ¡Uy, weón! Esas weás son horribles. Pero si quieren que la analicemos, voten. Yo quiero ir a Rae Lanusa. Sí, weón. Ahí en el Instagram de repente o de repente en el comentario. En el comentario de este. Oye, muchas gracias nuevamente por suscribirse al canal, por ver los videos, por Instagram. Y recuerden que de momento, de momento, ojo aquí, weón, de momento estamos tirando los videos todos los domingos. En bola después nos da la guay y no tiramos más, o los tiramos otros días, no sé. Pero de momento, todos los domingos. Todos los domingos pasáis dos a las 5. Exactamente. Pasáis son las 15 horas, weones. Eso. Así que, gracias, weón. Gracias por ver este video. Gracias por darle los like y todas las weas. A todo esto, yo, disculpen por mi groma fallido. Así que después lo voy a hacer, wea. Está terrible, weón. La dura. Así que, muchas gracias, weón, por ver este capítulo. No tengo nada que ocultar. Ahí está la ventana. No, yo tengo un fondo donde salen dos personajes terriblemente nefastos. Pero somos muy ricos, weón. Sobre todo el de la polera donde dice Ramsey. Sobre todo al que se le ve el pelo. Muchas gracias, weón, por estar acá. Muchas gracias. Y, weón, sigan ahí de repente dando sus recomendaciones. Pueden bolazar algo bueno como esto, weón. Ahora, ustedes, ¿para qué harán aquí creen que ocupo esto? No, no, es para el popó. No es para el popó, es para las manos. Weón, los nudillos culiados, gracias al agua caliente o al agua fría y el jabón, se hacen mierda. Pucha, compadre. Lo que lo tiene en la cuarentena ahora. Pero ahora no. Ensartado. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo luego y todo. Chau, chau. Así que vayan a su largo rato a la chucha, no salgan a la calle, lávense las manos y jugueten a sus niños y a sus abuelos. Exactamente. A los que pasaron los cuarenta ya, me incluyo. Al abuelo este. Ya, nos vemos. Ya, nos vemos.